Frente de ustedes hay mozaleros blancos, lo vemos, ¿verdad? En algunos casos vamos a tener que compartirlo. Entonces el orden va a ser de derecha a izquierda, ¿ok? Vamos a levantarlo. Huelenlo. A ver que les huele. Ojalá tengan el mismo orden del mío, ¿no? ¿A qué huele? La pasa. Entonces empiece al otro lado. Vamos a empezar al otro lado, ¿ok? Humo. Exacto, vamos a ver. Esa es una cosa. Cuando uno huele, a humo. Ok. Fíjense. Exactamente. Fíjense, ahorita acabamos de tener una experiencia que básicamente es la experiencia de la cata. Hubo tres notas que salieron. Humo, humo y guardativo. ¿Ok? Recuerden, las notas de cata que uno ve es la nota válida. Porque la cata es una percepción meramente subjetiva. Cuando uno cata cualquier cosa y uno huele, uno no debe preguntarse a qué huele. Uno debe preguntarse, ¿qué me recuerda a este olor? ¿Por qué? El sentido del olfato es el más renombrativo de todos los sentidos. Al amigo que veo que cocina, barbecue. A una persona que le gusta hacer fogatas en la playa, obviamente se le vino una fogata en la playa. Pero al final, todos coincidimos en que es ahumado. El aroma ahumado, si lo pueden oler nuevamente, llévenlo a la nariz, apréndanselo porque ese es el aroma principal del whisky escocés. ¿Ok? ¿Cuándo se produce ese aroma ahumado? Se produce durante la primera fase de la elaboración del whisky escocés, que es el malteado. En el malteado entra la turba. Y la turba es lo que le da a dar ese olor al whisky. ¿Ok? Vamos a probar el segundo, vamos a olerlo, el que sigue. Cuando prueben un whisky de malta que tenga aromas cíclicos particulares, eso es porque ese whisky tiene una fermentación muy rica, y muy probablemente haya sido añejado en barrica del roble americano. ¿Ok? Vamos a probar el que sigue, olerlo en todo caso. Es una aroma, ajá, al cuadro. Cainilla. Como a quesillo, helado de mantecado. Es el aroma más fácil, es el aroma que uno identifica más grandamente, ¿no? Porque está relacionado directamente con la infancia. ¿Ok? Mantequilla. O sea, a los que les guste el vino en Charbonnet, es un aroma emblemático, mantequilloso. Bien, vamos a probar la que queda. A ver si llega, ¿no? ¿A qué? ¿Cómo pasa? Fruta muy madura. Ok. ¿Qué diferencia hay entre el whisky cuyo, el bucans, y los que toman black? ¿Qué uno puede decir? El bucans se mató agua. Ok. Pero en términos de escriptores aromáticos. Eso es lo que ustedes tienen que definir. Si alguien les pregunta a ustedes como asesores, ¿qué diferencia hay entre bucana y Johnny Walker? Tienen que hablar siempre de sabores. La gente que toma Johnny Walker, Johnny Walker es un whisky. Ahumado y con frutas pasas. ¿Por qué? Porque las maltas que intervienen en black son maltas que han sido ahumadas profundamente durante el proceso de mateado. Y muchos whisky de black son añejados en barricas donde previamente se añejó tres. Bucanán es un whisky que se añeja casi totalmente en barricas donde previamente se añejó un bourbon o whisky americano. Es por eso que Bucanán es más fruta fresca. Y si tienes razón, black es más intenso en sabores de alo. Bucanán es más light. Ahora, ¿cuál es mejor? Los dos son muy buenos. ¿Ok? Recuerden hacer otra cosa. En el goce en el whisky malo. Lo que pasa es que no, que son muy buenos. Esta es la diferencia. ¿Ok? Bueno. Claro, hasta ahora no es fácil la gata, ¿verdad? Muy bien. Cuando vayamos a probar, existe una teoría que habla que el gusto del ser humano, los cuatro sabores primarios se reflejan en cuatro sectores específicos de la lengua. Dulce en la punta de la lengua, salado y ácido a los lados, y amargo al final. Ojo, esto es una teoría que no necesariamente se repite en todos los seres humanos. En la mayoría del tiempo ha sido así. Pero hay excepciones que pueden confirmar esta regla. Catar whisky es exactamente igual que catar cualquier otra cosa. Se utiliza vista, olfato y gusto. Y al catarlo, vamos a descubrir un poco lo que es el carácter regional del whisky escoceso. Escocia, como lo pueden ver en el mapa, está dividido en cuatro grandes regiones. Lowlands, Highlands, Speyside y las islas de Escocia. Las tierras bajas, tierras altas, Speyside y las islas de Escocia. Cada región va a producir un whisky de Malta con unas notas de catas de un perfil muy específico. Y que va a darle al whisky escocés ese carácter idiosincrático. Entonces vamos a comenzar nuestra cata y vamos a hacerlo de izquierda a derecha. ¿Ok? Gracias. Número uno. Vamos a levantar el número uno. Y como en cualquier ejercicio de cata. Número uno. Vemos color. Y volvamos a aroma. Muy bien, vamos a ver el color. El color del whisky escocés de este whisky en particular es un color bastante claro. Esto significa que es una barrica cuya carga no era muy fuerte, no era una barrica muy intensa, era una barrica desgastada. Les digo esto ahorita para entender sabores y aroma y después les digo exactamente qué tipo de whisky es. Vamos a moverlo un poquito y lo llevamos a la nariz. ¿Te parece que es fuerte o suave? Suave, ¿no? No es muy expresivo. ¿Por qué? Este es un whisky que se conoce en escocés como un single grain o un whisky de grano. Esto no es un whisky de malta. El whisky de grano es elaborado a partir de trigo, no tiene un carácter idiosincrático y en términos de sabores de aroma va a ser poco ambicioso. Esto, básicamente, podría decirse que es un alcohol como el vodka, pasado por una barrica exhausta. Ahora, si es así, ¿qué uso tiene? Muchísimo. Todas esas grandes martes que hicieron el whisky escocés, importante en el mundo entero, existen gracias al whisky de grano. ¿Por qué? Porque conocemos como Dewars, Buchanan, Ballantyne, Johnny Walker, Hyde, etc. No son otras cosas que familias que durante la época victoriana comenzaron a mezclar whisky de grano y whisky de malta. Whisky como Johnny Walker Blacklevo es una mezcla de alrededor de 40 whiskies. O whisky como Buchanan's, 12 años, es una mezcla de 36 whiskies. ¿Y el da volcán en fe? Bastante diferente. ¿En qué se diferencia? ¿En cómo se hace la mezcla? Básicamente eso, pero es mucho más profundo. Pero básicamente sigue siendo un pleno. Y el whisky de grano es lo que permitió hacer eso. Cuando lo prueben van a darse cuenta de un whisky bastante dulce y muy ligero. Cuando uno prueba, y esto se lo invito para hacerlo a cualquier cosa, cuando uno prueba, y lo voy a enfocar en un whisky obviamente porque es de lo que estamos hablando hoy, uno tiene que evaluar lo primero es qué sucede al inicio, lo que se llama ataque, qué sabor sube, qué sabor se hace evidente, que por lo general es en la punta de la lengua, pero al final, bueno hemos llegado hasta allá, ya vamos. Y en el ataque es el primer sabor, luego está lo que se conoce como textura, qué tan espeso, qué tan líquido es, luego recorrido, qué otro sabor aparece en boca, y después el final. En este whisky el ataque es bastante discreto, recorrido yo le diría que es muy largo porque el único sabor que a título personal yo siento cuando pruebo este whisky de grano es vainilla y dulce, más nada. Y el final, donde tiene un final más en temperatura, como decía la amiga, pero un sabor no lo hay. ¿Compartes el criterio? Yo pienso que estoy loco. Es esa parte. Ahora, claro, analizar esto en este momento probablemente va a ser muy sencillo, porque es el primer whisky que estamos tomando ahora. A medida que hayan avanzado, ustedes notarán que comenzarán a regresar más, y que los whisky saben que estarán. Esto era un whisky de grano. ¿Qué es un whisky de grano? Es la base de un blend. En Escocia solamente hay cinco destinerías de grano. ¿Qué diferencia hay entre grano y malta? En términos de producción hay una diferencia fundamental. Lo que produce una destinería de grano en una semana, lo produce una destinería de malta en un año. ¿Qué significa? La malta es mucho más artesanal. Las tierras altas de Escocia es un lugar sumamente importante en términos culturales e interno en una producción de whisky. Todas las grandes mitologías que uno escucha de Escocia, desde la gaita, las grandes batallas, los fantasmas, los gnomos, etc., vienen desde aquí. Aquí, en este sector de Escocia, se encuentra concentrada el mayor número de destinerías en el mundo. Aquí hay 25 y aquí hay 50. ¿Por qué están concentradas aquí? Básicamente, para huir, en el inicio, para huir de los impuestos. Cuando Inglaterra conquista Escocia, Inglaterra decide aplicar en Escocia el impuesto a la malta. Los escoceses decían que ellos no iban a pagar por hacer whisky porque whisky era un regalo de Dios para ellos. Y es comprensible. Para hacer whisky solo necesitas agua, cebada, levadura. No es nada. Básicamente es una cerveza destilada. Entonces, los escoceses, viendo los ingleses que venían por aquí, se metieron en esta región que hoy en día es de difícil acceso. Imagínense en ese tiempo. Los whisky de malta más balanceados de Escocia provienen de esta región. Color claro, un poco más claro que la anterior. Y es una maravillosa barrica de Purple. Color claro. Vamos a moverlo un poquito. Y ahora sí, lo llevamos a la nariz. Siente la diferencia. ¿Huele más alcohol que la anterior o menos alcohol? Menos alcohol. Y más aroma. Hay muchísimo más aroma. Para aquellos que prueben que les guste bucana, esto es una base para bucana. Sumamente floral. Notas de preso. Perfumado. Quizás no encontremos notas ahumadas, que no la tiene. Pero es un fiel exponente de lo que sería fruta fresca y cítrico, como dijo la amiga. ¿Qué diferencia en términos de sabores hay entre este y el anterior? Amargo. Hay más amargo. Y esto es porque comienza a ser ahumado. Sabor largo. Presencia en boca. ¿Ok? ¿Por qué? Es un whisky de malta. Es un whisky de malta de 12 años de añejamiento. En barrica de roble americano. Y es la base para blends tan importantes como podrían ser bucana y all par. De hecho, es el corazón de James Bucana. ¿Ok? Sin embargo, como whisky de malta, está ubicado en esta región. Y la mayoría de los whisky de malta, por no decir todo, de esta región de la tierra santa de Escocia, van a guardar ese perfil de sabores y aromas que acabamos de descubrir. La región más importante de producción de Escocia y del mundo de whisky es esta que está aquí. Speyside. Speyside es sinónimo de whisky. El 75% del alcohol que se produce en Escocia proviene de aquí. Solamente en este sector, que se recorre aproximadamente en 30 minutos en carro, funcionan 50 destinerías de malta. Una al lado de la otra. De los top 10 de whisky de malta en el mundo, de los 10 whisky de malta en el mundo, más vendidos en el mundo, 8 provienen de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre los whisky de malta de Speyside y los whisky de malta producidos en Highlands? La intervención de barricas de Jerez, barricas de robo europeo. Como les dije al inicio, una barrica de robo europeo, levada a ese whisky de malta, número uno, color, y después aromas inconfundibles de fruta muy madura. Este próximo whisky que vamos a probar, viene siendo el corazón, o parte del corazón, del whisky de mezcla más vendido del mundo, 12 años, que es Johnny Bocco Platé. ¿Color? Logran ver el color, ¿verdad? Más intenso, ¿verdad que sí? Mucho más intenso. Es un oro nogalado, y este color es evidencia de un whisky de malta añejado en barricas de Jerez. Más dulce, más maduro, más afrutapasa, lo que serían raisins, sultanas, higos. Y hay una nota de madera, que quizás esté un poco tímida, un poco oculta, pero esa nota de madera va a tener un impacto importante en el gusto. Cuando ustedes sientan olor de madera en cualquier whisky, eso significa que va a ser amargo. La traducción de ahumamo, en nariz, en boca, es amargo, y se manifiesta principalmente al final del marco. Fíjense que este whisky es mucho más espeso, termina la textura, llena toda la boca, y el final es mucho más largo. Fíjense que el final en boca es muchísimo más largo. ¿Ok? Muy bien. Otra región importante de producción viene siendo las Islas de Escocia, que es en este sector. Los whisky de Malta, de mayor fuerza y carácter de Escocia, provienen de aquí. Solo para darles una idea de la intensidad de los whisky de Malta que se producían en las Islas de Escocia, les cuento lo siguiente. Durante los años 20 y 30, en Estados Unidos existió lo que se conoce como la prohibición. Los únicos alcoholes que entraban legalmente a Estados Unidos provenían de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué pasaban como yodo medicinal? ¿Por qué? Esa tradición se mantiene hoy en día. Los whisky de Malta reflejan la región donde se producen. Los whisky de Malta de esta región, sobre todo este pequeño punto azul que está aquí, Aila, se caracterizan por ser sumamente ahumados y con notas medicinales en nariz. Y eso responde a una razón. Todos los whisky de Malta, todas las destilerías que funcionan en Aila, que solamente son ocho, todas están sobre el mar. Es una isla muy pequeña, tiene apenas 21 kilómetros de largo, solamente 3.000 habitantes, los cuales 1.500 son ovejas. Todos trabajan en la destilería. Si hay un lugar del mundo que se ha considerado como el corazón de un whisky, es Aila. Estar en Aila, tranquilamente, a las 2 de la mañana, sol espléndido y ahí no pasa absolutamente nada. 2 de la mañana, hay sol. Se oculta después, a las 6 y a las 7 tiene que ser otra vez. Es I, verde, 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 es mi parecido en largo. Y todo el mundo trabaja en la industria whisky. Ahora, ¿qué whisky se produce ahí? Bueno, vamos a probar qué sigue. Vamos a olerlo y al hacerlo, quisiera que cerraran los ojos y me dijeran qué les recuerda este olor. medicina, bandita, quirófano, algas marinas, ahumado. Ahora, este olor, que es bien curioso, se va a traducir en un sabor verdaderamente extraordinario. Este whisky se llama Talisker y la buena noticia es que tiene 46.5 grados de elevación alcohólica. Para los que no lo sepan, normalmente son 40. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ello? No existe whisky de Malta en Escocia que ofrezca la experiencia en boca que ofrece Talisker. No le tengan miedo, dependientemente que en Escocia le digan calefacción central líquida, el sabor en boca es verdaderamente extraordinario. ¿Por qué? Aquí vamos a encontrar textura, calor y vamos a reconocer lo que sabe un whisky ahumado. Es básicamente tragar humo. Ahumado, madera y no sé si al inicio lograron identificar notas dulces. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Puedo? 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 Entonces, la percepción es algo subjetivo. Cada quien y es lo que piensa cada quien es no válido. Pero, evidentemente, sí coincidimos en con un whisky bastante ahumado. Muy, muy ahumado. Esa es la diferencia entre un whisky de malta y lo que sería un whisky de gran. Ahora, ¿por qué hicimos este recorrido? El whisky más vendido del mundo es definitivamente lo que se conoce como Blended Scotch Whisky. ¿Qué es un blend? Un blend no es otra cosa que la perfecta combinación de whisky de gran y de malta. ¿En qué proporción? Eso va a ser un secreto muy bien guardado por cada blender o por cada casa mezcladora. Ahora, si estos whisky son tan buenos, ¿por qué los mezclan? Exactamente. El blending es un proceso más que comprobado. Casi todas las champañas, por no decir todas, son blends. Salvo Blende Blancs, yo creo que es full shaponés. Los mejores mitos del mundo son los mezclados. ¿Por qué? El blending es la expresión y quien cultiva la uva y el blending es la expresión de quien hace el whisky. Ahora, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza el arte de la mezcla? ¿Cómo comienza y por qué? Créanme que en el año 1820 para tomarse un whisky con Johnny Walker o tomarse un whisky en Escocia había que ser un campeón. El whisky era un desastre. Whisky era inconsistente, las estelerías mandaban las barrillas que querían y hay gente en Escocia que comienza a mezclar diferentes tipos de whisky. ¿Para qué? Número uno para buscar consistencia y número dos para hacer de los whisky es una bebida tomable que por lo menos se podía ingerir. Ahora, ¿cuándo tomas fanback de Escocia Whisky? Como siempre, la desgracia de Francia es la gloria de Inglaterra y viceversa. ¿Ok? En Francia en 1857 que es una fecha que probablemente muchos conozcan se desata en Francia en los viñedos franceses una epidemia que se llama Filoxera Bastarax. ¿Verdad que sí? Bueno, la pregunta es ¿qué tiene que ver la Filoxera con whisky? ¿Perdón? Y más que vino no hay uva. Y en Inglaterra los clubes los famosos clubes de caballeros ingleses bien fastidiosos por cierto un poco poco de gente poco de tipo leyendo y fumando pero bueno esos eran los clubes ingleses ellos tomaban coñac, armañac y brandy con soda solamente. ¿Qué sucede? Desaparece la uva y desaparece el vino y al desaparecer el vino no hay más brandy no hay más coñac ni armañac. ¿Qué hicieron los escoceses? Vamos a hacer algo que esta gente se pueda tomar porque los anaqueles vacíos donde lleva brandy y coñac y armañac iban a ser llenados por uva y escoceses de mezcla para hacerlo más para la vida. Entonces comienzan a emerger grandes familias historianas. El primer escoces que hizo una mezcla de uva que se llamaba Andrew Usher no sé si esa marca la han visto alguna vez una marca que lamentablemente está por desaparecer se llamaba Green Stripe y era un whisky que se llamaba Usher's Old Vatted Glenlivet traducido al español sería Usher's Mezclado Glenlivet 1867 es una fecha vital porque el imperio británico el gobierno del imperio británico permite la mezcla de whisky de grano y de malta y es así como emergen familias tales como Walker Buchanan Dewars Hayek y Stein que son los grandes marcas de whisky escocés que hay hoy en día. La historia de un blender es una historia verdaderamente apasionante. Black Labo de Tigreta Negra es un whisky que se le hace en 1867 y que es Black. Es un blend es una mezcla de whisky de grano y whisky de malta. Son 5 whisky de grano de las 5 destinerías de grano que funcionan en la Escocia y 35 whisky de malta de las regiones de las tierras altas de Speyside y de las islas. Sería algo que ha distinguido a Black Label del resto de los whisky del mundo en su complejidad. como bien lo dijo Jim Murray que es un famoso escritor de whisky escocés que decía que Black Label encerraba todos los sabores de Escocia en una botella. ¿Qué diferencia van a percibir versus el whisky de malta? Aquí hay más complejidad. Recuerden que esto es un blend. El sabor y el aroma no va a tener la personalidad que tiene whisky de malta. Esto es complejidad. Esto es la búsqueda de una experiencia multisensorial. El color de Black es un color oscuro que va más hacia oro no galado con notas cubrisas y eso es debido a la presencia de whisky de malta añejados en barricas de jerez. Lo que le va a dar color igualmente es notas de fruta muy madura. Más balanceado mucho más complejo principalmente y uno entiende que hay aromas que van desde fruta a pasa hasta un intenso ahumado. Pero hay grandes matices de sabores y aromas involucrados debido a que se trata de un blend. Cada día mejor. Fíjense esa nota ahumada al final es amargo es propio de la casa Johnny Walker Ransons. ¿Qué diferencia a los blenders? Básicamente si uno le pregunta ¿qué diferencia hay entre Buchanan, Doors, Johnny Walker, Hyde, Valentine's, etcétera? Básicamente es el estilo que vamos a hacer blending. Los estilos de la casa son más intensos. Bucanan busca más la ligereza. Doors está más o menos en ese perfil y así lo sucede. Si tienen preguntas una cosa que es importante cuando uno sirve es que uno debe ser sobre todo con alcohol. Si con la comida hay que ser responsable con alcohol más. Esto es muy agradable, esto es un placer, pero todo placer requiere mesura. Nosotros de alguna manera y no, de alguna manera no, de hecho somos responsables de quién se sienta en la mesa y quién se sienta en la barra. De cómo sale esa persona del bar o del restaurante es nuestra responsabilidad. Entonces hay que tomar para disfrutar whisky y la mejor manera de hacerlo es con responsabilidad en sentido común. Hay un pensamiento de Oscar Wilde que es un gran escritor irlandés que él decía que el placer perfecto era aquel que era exquisito y nos dejaba levemente insatisfechos. Hay que tener medidas. Entonces siempre, siempre la responsabilidad ante el servicio. Así como cuando nosotros servimos una comida tenemos que saber a qué es alérgico esa persona igualmente cuando servimos whisky tenemos que saber cuánto se está tomando y cómo lo estás tomando y cómo va esa persona. Porque es nuestra responsabilidad de siempre, de siempre. Siempre responsabilidad en el sentido común en el consumo y en el servicio. Gracias. Gracias.